Bueno, sí, hoy entregamos 144 viviendas, son 67 viviendas de Villa Zorraquín y 77 viviendas aquí en Consejo de Alvega y España, bueno, pertenecientes a la paritaria de docentes, bueno, estas se entregan acá, pero lo estamos haciendo en toda la provincia. Bueno, hoy tenemos 4.000 viviendas aproximadamente en construcción, entregamos, pero sí volvemos a llamar a la licitación, así que más o menos nos mantenemos en ese nivel. Bueno, lógicamente que hoy es un acto muy, muy importante, bueno, con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Bordé, del Ministro Frigerio, bueno, realmente para nosotros es un día de fiesta. Hoy entregar viviendas, un techo digno, un techo propio realmente a las familias concordiencias o a todos los centrarianos, realmente para nosotros es un acto muy, muy importante. Ya viviendas obviamente que están adjudicadas, ¿a partir de cuándo la gente ya podrá ingresar? No, nosotros a partir de que le entregamos la llave hoy, ellos ya están con la casa disponible, o sea que tanto como dije hoy, en la 67 Villa Zorraquín o la 77 de acá, hoy ya están disponibles y pueden estar hoy haciendo uso de su vivienda. ¿Cómo continúa el proceso de construcción en la ciudad con las obras que se están realizando? Bueno, nosotros dentro de muy poquito se van a entregar 44 viviendas del Centro Plano de Comercio de Villadela, faltarán 3 semanas, pongámosles un mes o mucho. El viernes cierra la inscripción de lo que van a ser para el primer sorteo de las primeras 300 viviendas de demanda libre en Concordia, o sea, si alguno está escuchando que realmente se reempadrone aquel que nos lo hizo a partir del 1 de agosto y hasta el 23 que cierra, y si no que se inscriba por primera vez para poder participar en el sorteo que lo vamos a hacer por la lotería de Entre Ríos en el IAFAS. Y bueno, en construcción en Concordia, después de entregar estas, nos están quedando 700 viviendas más, bueno, de distintas, hay cooperativas de viviendas, hay gremios, hay demanda libre, bueno, que para las ciudades es una cifra importante.